Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. En este caso vamos a diseñar un vestido propuesto por uno de ustedes desde mi grupo de Kivita Moyo en Facebook. Se trata de un vestido de novia, corte imperio, con una falda evasé y presenta en la parte superior del mismo una sobreprenda como una especie de blusa que cubre, en Gipiur, cubre el escote strapless del bustier con escote corazón. En esta otra imagen que me proporcionaron, también es el mismo concepto de diseño, solo que varía porque la blusa en realidad es un tul encima del bustier al que se le ha hecho aplicaciones de bordado y pedrería. Como siempre vamos a comenzar con el patrón básico de vestido, que en esta oportunidad lo hemos hecho largo hasta el final, si, hasta el largo total de la pierna. Además, he trazado el círculo auxiliar que determina la posición y el tamaño de la mama a partir del radio de mama, que se obtiene midiendo desde el bajo busto, desde el cuerpo, donde comienza la mama, hasta el borde en el pezón. Vamos a diseñar la delantera en dos partes. Primero la parte superior que es el bustier y luego en la parte a continuación que es la falda. Voy a trazar un escote corazón, tomando de referencia el círculo auxiliar que tracé anteriormente, desde la altura aproximada del vértice, tal vez un poco más arriba, voy a trazar una curva generando el escote corazón y luego va a caer en descendente, así, hasta el lateral en la sisa. En el escote voy a trazar una pinza. En el escote voy a trazar una pinza auxiliar de un centímetro, que termina justo en el vértice de la pinza de busto del básico. Y luego, por el bajo busto, tomando referencia una vez más al círculo auxiliar, voy a trazar el corte imperio, pero en este caso, con una línea descendente hacia el lateral, a unos 4 centímetros de la ubicación de la cintura del patrón base. En el bajo busto también voy a acentuar un centímetro a cada lado en la pinza de entalle, y ese centímetro también lo voy a continuar en el inicio de la falda. Para dibujar la falda, voy a dar 10 centímetros extra al largo del vestido base, para tomar en cuenta la altura de los zapatos. Esto, por supuesto, está directamente relacionado justamente con el taco de sus zapatos, y siempre les aconsejo que les den unos centímetros extra para las futuras correcciones en cuanto al largo. Desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea perpendicular hasta esta línea del bajo, y luego voy a trazar una línea perpendicular horizontal hacia el lateral, sobresaliendo de la línea lateral del básico la medida que corresponde a la mitad del ancho de cadera. En mi caso, tengo 26 centímetros de ancho de cadera, por lo tanto, le he puesto 13 centímetros para ese excedente que va a determinar el bajo de la falda. Desde ese punto hasta el bajo busto, que está aquí en el bustier, voy a trazar una línea inclinada que toque, pase por la cadera del patrón base. Una vez recortado el patrón se verá de esta manera, y voy a trabajar de forma separada una vez más con la parte superior del bustier independiente de la falda. Voy a separar las piezas, y voy a vaciar la pinza de entalle y la pinza del escote, separando de esta manera la porción central del bustier. Luego, voy a seleccionar la parte superior que le corresponde a la pinza, y voy a mantener el punto de ancla aquí, cerrando entonces la pinza de busto, de esta forma, así. Creando entonces la parte central del bustier, y el recorte, o el lateral, o el costadillo también. Y luego, estas puntas que se generan aquí, se van a redondear, para que luego entonces forme la copa totalmente redondeada, como vemos aquí. Para la falda, voy a cortar por la línea auxiliar que tracé desde la pinza de entalle, y voy a hacer un primer movimiento cerrando la pinza de entalle, de esta forma. He generado así, entonces, un vuelo en la parte inferior específico, que es la traslación del entalle hacia el bajo. Pero, si quiero aún darle más vuelo, entonces, voy a seleccionar esta parte, la voy a separar, la voy a cortar, y voy a poner el punto ancla en la cintura, sin modificar la medida de la cintura. O sea, esto no se va a desconectar. Voy a ampliar la falda, los centímetros que desee ampliar, extra, para darle aún más vuelo al bajo de la falda. Para dibujar la parte posterior de este vestido, voy a utilizar, entonces, el patrón base, o la plantilla básica, con una falda larga, exactamente de la misma medida que le di a la parte delantera. Para determinar la forma y el tamaño del bustier en la espalda, voy a tomar la medida resultante del lateral, una vez transformado de la parte delantera, voy a medir desde la sisa de la parte posterior, y voy a marcar justo ahí la medida para que las dos piezas, una vez que estén terminadas, coincidan. Y voy a trazar, entonces, el final o el bajo del bustier de la parte posterior, conservando la pinza de entalle, y acentuando en la cintura un centímetro. Esta medida se va a continuar hasta la altura de la cintura del básico original, cuando se trate de la falda. Para la falda, voy a proceder igual que hice en la parte delantera, pero con una diferencia en el centro del patrón. Desde el vértice de la pinza de entalle, voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo, 10 centímetros más larga que el largo de la falda base original. Y voy a ampliar, trazar una línea ampliando, o digamos, trasladando aún más desde el lateral del básico, la misma medida que le di a el lateral de la falda delantera. O sea, la mitad del ancho de mi cadera del básico. En este caso, en mi caso, es 13 centímetros. Por supuesto, todas las medidas que les estoy dando, están directamente relacionadas con las proporciones de sus básicos y sus preferencias, por supuesto. Desde esa línea, desde ese punto, voy a trazar una línea, si oblicua, hasta que se conecte con el bajo, o la parte inferior, de la espalda del bustier. Y voy a trazar, creando entonces así el recorte del lateral de la falda. Para la parte central, desde la línea auxiliar del centro, voy a hacer, del centro del patrón, voy a hacer una línea perpendicular, que también se prolongue la misma medida que le di al lateral. Y una vez más, desde ese punto, voy a trazar una línea hasta que llegue al punto de la cintura. Una vez ahí, voy a trazar una línea recta hasta que se conecte con la parte baja de mi bustier. Entonces, conservo de esta manera el centímetro de entalle también en la falda. Una vez que recorte los patrones, se verán de esta manera, de la misma manera que hice con el delantero. Voy a separar las piezas, porque se van a trabajar por separado. Y voy a cerrar la pinza de entalle. Seleccionando aquí, voy a cerrar. De esta forma así, lo que logro es crear una única pieza, que no va a tener ningún tipo de costura, ni entalle agregado. Es una única pieza, a diferencia de la delantera, que en realidad lleva una costura. Y para la falda, exactamente igual que la parte delantera, voy a cortar por esta línea, y voy a hacer un primer movimiento de transformación. Que es el de cerrar la pinza de entalle, abriendo la parte inferior, creando una falda evasé, de esta manera. Luego, ubicando el punto de ancla aquí, recortando esta porción, abriéndola, voy a, una vez más, ampliar el bajo, girando el patrón, hasta obtener un vuelo similar al generado en la delantera. Vamos a buscar un aproximado, para que tengan más o menos el mismo, el mismo vuelo en la parte inferior. Para determinar, entonces, la posición y la forma de mi blusa o sobre blusa, voy a tener dos opciones, la que es con Tulle y la que es con Gipiur, y las dos tienen dos trazados diferentes. Para la parte trasera, voy a tomar en cuenta la forma que tiene el patrón base, pero en la parte del lateral, tomando en cuenta, por supuesto, el bustier, o sea, la blusa no va a ir hasta la cintura, sino va a ir a cuatro centímetros por encima de la cintura original, como lo trazamos al bustier, voy a restar en el lateral la medida que correspondería al entalle. No va a llevar una pinza cosida, por lo tanto, esa medida la voy a restar aquí, y voy a quitarle en el centro del patrón la misma medida que le determina el bustier en la parte inferior. Para el hombro, voy a trazar cinco centímetros, que voy a dividir en dos partes, la mitad, o sea, 2,5, va a quedar dentro del patrón base, y la otra mitad voy a dejar que sobresalga del hombro. Esta línea la vamos a bajar aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio, más o menos, voy a bajarla para crear esta curva, que luego va a acompañar el formato del hombro, de la articulación del hombro, y a la vez va a cortar la sisa, va a ajustar la sisa, para que se apoye mejor sobre el cuerpo. Para el escote voy a trazar, en este caso, un escote redondo, pero perfectamente podría ser, si lo deseara, podría ser un escote en B hasta el final del bustier. Eso, por supuesto, es a gusto. Para la parte delantera, esto corresponde a el bustier que va con el tulle, o sea, es una tela que cede, por lo tanto, lo vamos a diseñar de esta forma. Es para este modelo el que voy a diseñar ahora, y voy a trazar, como hice con la parte posterior, para la espalda, voy a trazar un hombro de 2,5 para que quede dentro del patrón base, y saliendo del patrón base, 2,5, voy a bajar desde el borde del hombro, un centímetro, un centímetro y medio, esto es a consideración, por supuesto, y genero esta curva, ¿sí?, para que sea un hombro anatómico, y, por supuesto, voy a ajustar de esa forma la sisa de mi prenda. Voy a trazar un escote en B, y como es bastante pronunciado, no voy a llegar hasta el centro, sino que me voy a detener un centímetro antes, como se ve aquí, y en la parte superior, inferior, perdón, quiero decir, en la base, voy a subir también un centímetro, y tengo que cotejar que esta medida se aproxime a esta otra, que es la del bustier, como vemos en marrón. La base va a estar conectada hasta la altura de la pinza, así en una curva, hasta la altura de la pinza del básico, y desde ahí voy a elevar esa curva, la misma medida que tiene mi pinza, si la pinza tiene 5 centímetros, entonces voy a elevar aquí 5 centímetros. Voy a generar este espacio aquí extra, ven que no tiene entalle, y esto me va a facilitar que yo pueda acomodarlo y ajustarlo a la mama, si, a la copa que va a estar con volumen, ¿sí? El excedente que tenga, si surge un excedente, sencillamente tengo que llevarlo hacia el lateral y quitarlo, no voy a ponerle pinzas ni pliegues, no lleva ni pinzas ni pliegues, esta parte delantera del tulle, ¿sí? Este tipo de transformación solamente es recomendable para telas de punto, o telas con elasticidad, como la malla de tulle que cede, y no recomiendo que se quite la pinza de busto, como acabo de hacerlo ahora, para telas planas, porque indudablemente se van a generar bastantes defectos, sobre todo en esta parte, porque aquí va a quedar grande, entonces esto solamente lo vamos a hacer porque el modelo lo requiere. Si deseamos colocar una sobre blusa, pero en guipiur, entonces el patrón obligatoriamente tiene que llevar una pinza, porque no es una tela que se adapte, porque es una tela plana. Entonces, vean que, observen que tengo el diseño, aquí, que ven en verde, está sobre el bustier básico. Lo voy a correr para que lo vean. El bustier básico lo he cerrado, he cerrado la pinza de busto, de esa forma, pero lo he dejado conectado con el básico, porque yo necesito la parte de los hombros para diseñar la blusa. De la misma manera que hice la otra parte, que era para tul, voy a trazar los 5 centímetros, lo voy a repartir a la mitad para afuera, voy a bajar 1,5, voy a trazar el escote, y a 1 centímetro voy a trazarlo, digamos, voy a detener el escote 1 centímetro antes de llegar al borde. Y luego voy a copiar la forma que se genera con el bustier cerrado. No voy a tomar en cuenta la pinza del escote strapless, porque la pinza la he ubicado aquí. Y en realidad esto no es un strapless, sino que es un escote en vez de una blusa. Por supuesto que todo esto se tiene que cotejar, las medidas que les estoy dando es luego con las pruebas, porque puede ser que tal vez necesite menos, un mayor ajuste. Eso se ve cuando se hagan las pruebas. Esta pieza no se recorta, o sea, cuando yo trazo el patrón sobre el guipiur, cuando lo traspaso, no voy a recortar aquí, de forma, ni voy a vaciar. Lo que voy a hacer es cortar toda la pieza entera. Yo les dejo así en abertura para que sepan que esto es un vaciado, luego se tiene que vaciar cuando se haga el acople del guipiur al bustier. En realidad se corta toda la pieza entera, se ubica sobre el bustier que ya va a estar armado, y todo este excedente, o sea, se cierra esta pinza, dejando el pliegue hacia afuera, hacia el derecho. Porque yo tengo que retirar, pero no cortarlo tal cual como se ve aquí, sino ir aproximándome a esta forma, pero recorriendo el diseño que tiene el motivo de mi tela. Es muy probable que tenga que zigzaguear de esta forma como estoy haciendo. En algunos momentos tal vez tenga que perder parte del motivo. Voy a cerrarlo con puntadas escondidas sujetando el guipiur sobre el cuerpo del bustier. Y luego en las partes donde me quede, o el motivo trunco, o me queden espacios libres, voy a recortar parte del diseño de la tela de guipiur y se lo voy a aplicar a mano. Así es como se armaría la blusa de guipiur, que a simple vista entonces pareciera que no tiene ningún tipo de pinza. Pero se adecua perfectamente a la forma. Bien, entonces este es el resultado final de los patrones que están listos para tizar y cortar. Entonces lo que ustedes ven aquí en verde es lo que va o en tulle, que luego se borda con los apliques, o en guipiur. El vestido propiamente es el strapless, que se ve aquí en un color, así, color champagne. Y vamos a trazar entonces el bustier con su armado previo. Lleva, por supuesto, todo el vestido va con forrería, tanto en la parte de la base como lo que va con el guipiur y el tulle. Eso también lleva forrería, por supuesto, adecuada a las telas. Y entonces tenemos aquí las faldas. Como ven, es un modelo muy simple, muy fácil de diseñar. Si ustedes desearan que esta falda tuviera aún más vuelo, porque consideran que es poco, que les gustaría más vuelo, entonces van a trazar líneas auxiliares como se ven aquí, en cada uno de los patrones de la falda. Y por estas líneas van a cortar, como hacemos siempre en todos los procesos de transformación. Sin desconectar la cintura, porque la cintura debe coincidir perfectamente con el bajo busto, ¿sí? Del bustier. Y cada una de estas piezas, manteniendo el centro de la prenda, tanto en la espalda, en la delantera, como en la espalda, esta parte no se va a mover, pero sí los dos recortes del lateral. Y lo vamos a abrir la cantidad de espacio que deseemos, tratando de que tanto la espalda como la delantera tengan una coherencia con, por supuesto, la abertura, ¿sí? Que tengan más o menos una coincidencia. Y entonces ampliamos un poco más la falda, si así lo necesitáramos o lo deseáramos. Como ven, es un modelo bastante fácil de resolver. Es un clásico. Este modelo se ha visto muchas veces a lo largo de la historia de la moda en diferentes formatos, con un poco más corto, un poco más vuelo, con mangas, con otro tipo de escote, pero el corte imperio con esa blusita superpuesta y la falda así lánguida, es un modelo muy clásico. Es un modelo fácil para los novatos. Tal vez la parte un poco más compleja es la confección en este modelo. No tanto el patronaje. El patronaje no es tan difícil. Sí la confección, porque desde luego, al ser una prenda de alta costura o de vestido de gala, lleva más atención en las terminaciones, por supuesto. Y además estamos trabajando con telas un poco más complejas, como el Gipiur, que lo mismo que el encaje, si el encaje aplicado en el tool, que además de ser complejas, son telas costosas. Entonces uno las tiene que tratar con determinado cuidado, porque no es una tela que uno fácilmente puede sustituir. Les recomiendo siempre, les aconsejo que ustedes, primero que tomen muy bien las medidas y que las medidas que le pongan a su patrón estén directamente relacionadas con su figura y con la persona a la que le van a hacer. Yo les doy medidas que son sugerencias, pero no son fijas. Recuerden siempre eso, porque cuando trabajamos a medida, las medidas las determina el cuerpo de la persona a quien le estamos haciendo la prenda. Les recomiendo que hagan una prueba previa en una tela económica para probar tres cosas fundamentales. Una es el diseño, para saber si el diseño que yo pensé, que yo, digamos, he interpretado, es el modelo que realmente estoy buscando, porque puede ser que en plano, sobre la tabla o la mesa de dibujo, el modelo parezca que es lo que quiero y una vez que yo lo convierto en prenda, entonces tenga que hacer modificaciones. Es ideal que eso se haga sobre una tela de prueba y no sobre la tela principal. Dos, estoy comprobando si las medidas que tomé, los cálculos que hice y el trazado en sí es el correcto, porque podemos equivocarnos. Inclusive las personas expertas pueden cometer errores. Entonces, también vamos a probar que no haya ningún problema. Y si hay que corregir, una vez más estamos en la prueba. Y por último, la prueba en el cuerpo, en la persona, por supuesto estamos hablando de una prueba en tamaño real, nunca en escala. La prueba en la persona va a darle una idea a esa persona si el modelo que ella vio en la foto es lo que espera o lo que le parece en su propio cuerpo. Puede pasar que las personas tengan una idea en la mente de cómo va a quedarles el vestido y una vez puesto encima de ellos el mismo modelo, pero en su cuerpo, necesite hacer ajustes o no estén muy convencidos o quieran modificar determinados puntos en los escotes o en los largos. Y entonces, todo ese tipo de corrección lo hacemos en la prueba. Luego esa prueba que se hizo en la tela se vuelve otra vez a la mesa de trabajo en el tablero de dibujo y volvemos a corregir y hacer el patrón para el futuro corte en la tela real. Estamos en condiciones de hacer el vestido propiamente. Luego en las siguientes pruebas que va a ser la prueba sobre la tela del vestido lo que nosotros vamos a verificar es el comportamiento de la tela con este patrón. Fíjense que aquí tenemos dos modelos diferentes es el mismo patrón pero los vestidos van a ser distintos y la confección sobre cada uno es distinta justamente porque los materiales que se usan tanto en uno como en el otro son diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Las pruebas son primordiales, son esenciales para una prenda D que se hace a medida. Y por último, el último toque que les digo es si ustedes están estudiando ya sea en un curso o estudiando por su cuenta que también es muy válido hacer pruebas de los vestidos de alguna manera para ustedes es práctica. Y la práctica en este tipo de trabajos significa experiencia porque no solamente van a practicar hacer el trazo y el diseño sino la práctica de la confección. También les recomiendo que confeccionen el vestido si tienen tiempo, confeccionen el vestido en la tela base aunque no sea con todas las terminaciones pero que lo armen y puedan ver cómo se cose, cómo se arma cada una de las piezas en el vestido. Siempre recordamos que lo que se corrige lo que se retoca es siempre la prenda. La prenda se debe adecuar al cuerpo y no al revés. La prenda se diseña y se conforma y se prepara para ese cuerpo específico que estamos nosotros diseñando. Entonces, se convierte en una prenda exclusiva o sea una prenda a medida. Así que bien, esto ha sido la lección de hoy espero que haya sido bastante claro yo creo que sí porque realmente es muy fácil de diseñar hagan, como les dije antes todas las pruebas verifiquen bien tomen bien las medidas les invito que se suscriban a mi canal que evitamos yo aquí en YouTube que me dejen sus comentarios acerca de este diseño que acabamos de hacer o cualquier otro que quieran o que quieran proponer sus sugerencias todo lo que me propongan está bien, genial y lo tomo en cuenta siempre. Les dejo en la el apartado de la descripción les dejo los links que los lleva directamente a mis redes que están aquí los loguitos a todas mis redes para que ustedes si quieren me sigan y desde Instagram Facebook o Pinterest me pueden enviar imágenes de los modelos que quieren que analicemos es más fácil con una imagen porque yo lo puedo interpretar es mucho mejor y bueno déjenme sus comentarios por supuesto cualquier consulta siempre es bienvenida cualquier cosa que quieran preguntarme que tengan para que yo les pueda explicar siempre siempre les contesto todas las preguntas son importantes para mí todas las preguntas que me hagan son muy valiosas así que bien esto ha sido la lección de hoy espero que les sea útil espero que la practiquen y si lo hacen que me manden fotos sería genial y bien hasta aquí fue este video de hoy los espero en el próximo hasta pronto ¡Gracias!